Muy buenas, aquí el Porros en un nuevo vídeo y hoy os traigo South Park von Destroyer. Bueno, vais a ver que mi personaje estaba bastante avanzado y tal, y es que bueno, tenía preparado la serie de vídeos que iba a continuar de esta saga, ¿vale? Y bueno, pues por un problema técnico lo he perdido todo. Así que bueno, el modo, lo que sería la historia, ¿vale? No lo voy a contar, ¿vale? Por lo que así no chafo tampoco lo que es el contenido, vamos. La historia es básicamente los mensajes que se mandan entre ellos y tal, ¿no? Que bueno, pues que es un poco pues como los niños, ¿no? Que se enfrentan unos con otros y tal. Y bueno, pues la historia no la voy a chafar para que algún día, si la podéis jugar, pues algún día que lo podáis ver. Y lo que sí que voy a hacer es mostraros lo que serían las batallas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de a lo que os vais a enfrentar. Así que vamos allá, empecemos. Bueno, la segunda, esta segunda, este episodio 2, ¿vale? Ya lo he hecho dos veces, ¿vale? Porque bueno, la primera vez dije, bueno, voy a continuar y tal, a ver qué tal esto y tal. Y pensando también que lo estaba grabando y tal. Y bueno, pues no, también tuve otro fallo y no lo grabé. Así que bueno, esta es la tercera fase del episodio 2, ¿vale? En el primer escenario. Y bueno, luego los otros episodios, sí, a esos solo los he hecho una vez. Pero como se me jodió el vídeo, pues nada, lo volveré a repetir. Solo que la historia que hay de presentación de personajes y todo eso, pues no la vamos a tener. Así que bueno, sin más excusas, empecemos a jugar. Bueno, vamos allá. A ver. Un proyectil, es un geal. Vale, vale. Vamos, curaos. A ver cómo... Es que ahora, claro, ahora... Como es la tercera vez, ahora esto es más jodido, ¿sabes? Venga, vamos. Un poquito más, un poquito más. Vale, bien. Marchando un tanque por ahí. Venga, va. Disculpad que pega algún tirón el vídeo, ¿vale? Y es que... A ver, no se puede... Este móvil no puede con tanto. La capturadora del vídeo y el juego, que ya de por sí come lo suyo, pues es normal. Así que no me lo tengáis muy en cuenta. Por lo general va fluido. Pero bueno, puede pegar pequeños tironcillos, ¿vale? Así que disculpadmelos. Clay Carfio. Venga, vamos allá. Toma más Brady ahí. Venga, Sally. A que mate por aquí. Vale, muy buena esa. Vamos, ahí. Toma, dale. Dale, Mincy. Vamos, Wendy, tú también. Vamos, ya está que... Ya está muerto, ya. Vamos. Muertísimo. ¡Chachán! ¡Victoria! Vamos a continuar así rápidamente. Rápidamente. A ver. Mira, estos tres hombrecillos me gustan. A ver. Pues por gustarme no me dan nada. Uf. Bueno, la carta esa tampoco... Tampoco es la que me mola. A ver, que puedo mejorar a Butters. Ah, pues mira. Sí, se lo voy a mejorar. Ya no tengo más para mejorar. Así que... Continuar. Bueno, pues aquí tenemos a... Clive Pirata. Ya la hemos vencido. Pues ahora nos tocaría a Timmy. Timmy, que lo mismo. Es una tercera ronda. Venga, va. Vamos allá. Vale, venga. Un tanque ahí. Y un gel detrás. Vale, mierda. Me atacan por detrás. Vale, pero van a por mí. Vale, vale. Está bien. Está bien, está bien. Podemos con todo. ¡Vamos! ¿Qué hago? ¿Por qué lanzo eso de Carvana ahí? Lo he hecho fatal. Por eso he perdido a mi gear. Bueno, venga, va. No tiene por qué ser malo. Del todo. Joder. Venga, Kyle. Ya necesito un meteostias. Necesito un meteostias. Bueno, me conformaré con apoyo aéreo. Vale, hemos perdido a Kyle. Joder, qué chungo esto. Pues nada, me lo voy a reservar al Mincy. Que quieras que no va por el jefe. Él solito. O el Val Brady, que también serían tres puntos. Bueno, estoy al punto del cuarto dos puntos. Uf, no sé yo si voy a aguantar tanto. Venga, vamos. Va, 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 va. Venga, va. Venga, ahí, 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 ahí. Sí, señor, sí, señor. Vamos, a por Wendy. Venga, ya está. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, matas a Timmy. Bien, de puta madre. A la mierda, Timmy. ¡Victoria! Siempre hay algo detrás del Lord. Pocas veces defraudar. Mierda. Y mierda. Pues por la salí sí que me juego un ticket. Venga, lo intento otra vez. ¡Vamos! ¡Va, en serio, tío! Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Para eso están los billetes, para jugárselos. Bueno, pues a este le tenemos vencido. Y ahora nos tocaría putes. Vamos allá. Venga, a ver. Vamos a poner este aquí. Pistolero por atrás. Dos. Mejor. Ahí se ha bogeado un poquillo el sonido. Ahí llega tarde a salvar a Twig. Un tanque. Venga, va. Que voy de puta madre. ¿Dónde vas, Aaron? Corres mucho, Sharon. Madre mía. Vamos, Mimsy. Uy, se ha bogeado ahí un poquillo el sonido. O sea, es que son muchos audios. Nada, ¿qué hago? Pensaba que era Sharon. Cachi, la madre. Venga, que nos curamos. Vamos, Matazabutters. De puta madre. Muerto. ¡Victoria! Vamos allá. Pues siguiente. A ver, las taquillas. Esta. ¡Coño! ¡Qué bien! Ya iba siendo hora que me tocara una carta. Que me está... Llevo una racha de que me toque mierda y más mierda. Bueno. Ahora nos queda el Nathan. A ver. A ver. Voy a sacar a Brady. De primera. Con este. ¡Venga, venga. Venga, venga. Bueno, vamos, 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 vamos Más puntos Vamos, ahora hay que curar a Braithy un poco Venga, ahí que aguante, que llegue un poco al final Venga, más power No, Braithy va a caer Cayó Bueno, venga, va, pues curamos al resto Vamos, quedamos toda la trupa aquí Vamos toda la trupa aquí ahora mismo Sí, sí, saca a quien quieras Buah, chaval Le vamos a pegar un machacón Que se va a cagar Mira, 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 mira Mira, mira, mira como vamos todos Sí, sí, saca al Minzy Sí, sí, sí Vamos ya, vamos, vamos Vamos, vamos Caña, caña Ya ves Palizón Palizaskin Palizaskin Menudo abuso Victoria abusiva Madre mía Madre mía, qué palizón Buah, le pego un palizón al Nathan Vamos No me toca nada Un billetito Bueno, son objetos de mejora Tampoco es importante Y de vez en cuando te toca algo Y puedes mejorar O por ejemplo a este Butters Que, mira, curación Es bueno tener otro Heal en el equipo Y este además es más barato que Que Sharon Venga, ya no tengo más cartas que mejorar Pues vamos a ver lo siguiente Lo siguiente que sería ya Stand Vale Stand de muchas lunas A Lot of Moon Pues para ser una tercera vuelta No está mal la dificultad A ver, que se me puede Esto buguear un poquillo Me he pegado un par de tirones ya Que no me gustan mucho ¿Qué ha sido eso? ¿Eso destello? Venga, ya voy necesitando Otro tanque Y un Heal ¿Qué meto primero? Voy a meter al Heal Venga, que me dé tiempo a curar a todos No sé si he perdido a alguien Sí, he perdido a uno Ahora Carmen se vuelve loco A ver, que se mosquea Luchar Joder Te ha quitado el mundo Mierda Mierda, me han jodido Heal Te meto, tío Me van a joder a Carmen ya Va, ha llegado a darle una hostia nada más Venga, vamos Joder Vamos, Jimmy Tú puedes con esa velocidad tuya Venga, dos po Tú también Venga, ya está Bueno, no ha sido muy complicado Se podía haber jodido todo, la verdad Pero no ha sido así Así que, victoria Y a continuar ¿Y qué nos queda? Me parece que ya no queda nada más Joder, ese Sheriff Carman es muy codiciado ¿Dónde estará? Venga, con los ojos cerrados No Venga, otra con los ojos cerrados Que no ha ido mal Pues no Esta no Y esta Tampoco Joder Me voy a jugar una Ah, en serio, tío Qué mala suerte he tenido Bueno, pues nada Mala suerte Bueno, esto ya sería el episodio 3 Vale, así que Nada Este Ya nos hemos pasado el anterior Veis, es que tenía ya Este y el siguiente En fin Bueno, ya me he pasado esta Episodio 2 concluido Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego